Cinco niveles de información, y repito, estamos en la parte empresarial, no estoy hablando de clubes rotarios solitantes, de rotarios, en sus empresas. Hay cinco niveles, y el primer nivel yo le llamo nivel cero. Y es nivel cero, ¿por qué? Porque son, y en el árbol contable financiero los llamamos los empresarios excelentes. ¿Por qué? Porque controlan su empresa usando Excel. Si se diga lo que estoy diciendo, manejan su cuenta de cheques con Excel, manejan sus inventarios con Excel, manejan sus cuentas por cobrar con Excel. Son los empresarios excelentes porque no creen en los sistemas de información. El primer nivel es cuando finalmente, me parece, no se dan cuenta que requieren software para administrar los datos que generan. Los ERPs famosos, ¿de acuerdo? Y los ERPs nacieron en los... En 1970 fue el primer ERP que nació con SAP, una empresa alemana, que costaba cientos de miles de dólares en presentar. Hoy, ustedes pueden usar un ERP, inclusive hasta de manera gratuita, a través de digitalmente. Y finalmente el empresario empezó a controlar lo que él generaba internamente en su empresa. Y el segundo nivel ya controlaba el registro interno y finalmente se ponía a hacer presupuestos. Y ya podía compararlo con lo que generaba. Quiero decirles que el 85% de las empresas en México son pymes, de las cuales la mitad no tiene un ERP. Vean por qué nos salimos de su desarrollo. Y quiero aprovechar aquí porque platicando con Tokio, que ya saben que a mí me inquietan mucho la juventud y el servicio. Y decíamos, pues ¿por qué no tenemos jóvenes? Y no me voy a meter mucho en su plática, pero quiero aprovecharlo. Yo tengo 26 años de ser notario. A muchos los conozco de muchísimos años y ustedes me conocen a mí. Les pregunto, ¿quién sabe exactamente a lo que yo me dedico profesionalmente? Levanten la mano. Yo me dedico a sacar a los empresarios del A2-1 del nivel 0 para pasarlos al nivel 2. Esa es mi clasificación. Soy cantador público consultor y mi objetivo es ese. Entonces, yo, cuando entré a los 26 años, mi hijo recién nacido, tenía dos años, el segundo no había nacido. Y cuando entré aquí, entré con la esperanza de tener un negocio poderoso que quisiera crecer económicamente. Yo les quiero decir que después de 26 años, el negocio, mi negocio, es un negocio que no creció por recomendaciones ni por referencias de notarios. Entonces, pónganse a pensar, ¿por qué un joven de 26 años está construyendo su situación económica? ¿Por qué habría de entrar una organización donde tiene que pagar cuotas, para que salgan unos compraboletos, si nosotros no los ayudamos a crecer económicamente? ¿Sí? Entonces, ya saben a lo que me dedico, espero que me manden referencias. Y la internet creó un concepto, acuñó un concepto desde residuos del siglo que le llaman el Big Data, que es todos los datos que genera el mercado. Todos. Tendencias de mercado, opiniones de especialistas, networking de agrupaciones empresariales, de patrones, de trabajadores. Se crea tanta información que ya existen sistemas que lo pueden captar para interpretarlo para tu negocio. El nivel 3, empresas, son aquellos que le dicen qué va a pasar en el mercado. ¿Por qué? Porque su networking y su captación de información y su interpretación les permite saber que el siguiente año va a haber nuevas inversiones en el mercado de construcción y compran y se preparan y compran y compran templadoras de cristal, invierten en personal, etc. Porque ya saben que están antes que muchos de sus competidores. Y el nivel 4, y esa frase es una frase famosísima, el cliente no sabe lo que quiere. ¿Quién la ha escuchado? ¿Quién la dijo? ¿Quién dijo que un cliente no sabe lo que quiere? Steve Jobs, creador de Apple. Apple creó este nivel. Son empresas que no venden, son empresas que les compran. Y compran lo que ellos quieren venderlos. ¿Sí se fijan? El primer iPhone que salió al mercado tenía cientos, poco más, como 130 inventos. Apple solamente tenía palpitados tres. Los otros ya existían 30 años antes. Lo que hizo Steve Jobs fue armonizar toda la información y plasmarla en un aparatito que todos sus ingredientes ya existían en el mundo 30 años antes. Si ustedes quieren cambiar al mundo, tienen que tener información y saberla interpretar. Rotary, lo que hizo con nuestra plataforma digital, fue darnos precisamente la oportunidad de que toda la información interna, es decir, los niveles 1 y 2, los tengamos al alcance de nuestro celular, antes de que existiera la plataforma digital, había los que somos ya rotarios de algunos años, que nos gustaba ir a las convenciones mundiales. No sé si recuerdas donde había un stand de un proveedor externo que metía un software que se llamaba Rotary Club Ron, era una cosa así. que el objetivo era que tú compraras el software para que pudieras controlar toda la información que él nos da el MyRotary o la plataforma digital. evidentemente el pobre, porque los otarios vemos a los grubes, no los vemos de manera profesional, los vemos de manera muy aficionada, somos amigos, nos vamos a tomar la copa y cantar. Y lo que quiere Rotary de nosotros, y nosotros debemos de querer que Rotary, son las herramientas que nos hagan profesionales, porque si queremos transformarnos a nosotros mismos como los mejores personas, los mejores empresarios, tenemos que exigir a Rotary que nos dé estas herramientas. Rotary, señores, ha gastado como 10 millones de dólares en el sistema de la plataforma digital. De nuestro dinero, de nuestras cotas, y no las usamos. Fíjense en esta frase, esa también, con que se lleven esta frase y la pongan ahí en su pantalla de su computadora, para mí va a ser una amenaza. Lo que no se define, no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre. Esto es a nivel empresarial, pero también a nivel del club Rotary. Y métanse de la cabeza. Tenemos que aprender a definir, a medir y a mejorar. Es la única manera de hacer sustentable nuestros clubes. Fíjense en la plataforma de Rotary, porque muchos dicen, ¡Ay, es mi Rotary! Es nada más para captar mi edad y mi profesión. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Evidentemente, el primer paso es mi perfil. Y ahí están mis actos particulares, profesionales y Rotary. Esta es la llave, es mi identificación con el mundo. Porque cualquier Rotary que quiera saber si hay un contador público en la zona de satélite, puede identificarlo a través de mi Rotary. Solamente el 60% de los notarios en este distrito, fíjense lo que estoy diciendo, el 60% tiene capturado mi perfil. 40% sigue en la nube. No les interesa. Por eso, el presidente mundial tiene que ponerlo como una meta para ganar la mención presidencial. Y es algo ilógico. Oye, pon tus actos en el sistema para que tengamos la mención presidencial. O sea, realmente es como un premio a la mediunidad. Perdóname que me exprese de esa manera. El 100% de los notarios tienen que tenerlo hiperfiquiando. El segundo, tenemos una plataforma que nos permite el intercambio de ideas. Y lo mencionaron ahorita aquí en este lado, aquí mi compañero, Juan Pablo, cuando le preguntó a José Luis, ¿qué ventaja tiene o qué desventaja tiene los clubes pequeños? Pues porque no hay diversidad. Bueno, ustedes pueden intercambiar ideas con un millón doscientos mil rotarios en el mundo. ¿Qué mayor diversidad quieren? Pero si no entramos a los foros, a los eventos, ni contactamos clubes a través de la plataforma digital, ¿cómo puedo aprender lo que está sucediendo en otros países? Tomar acción. Me permite tomar acción a través de construcciones, desarrollar proyectos, solicitar las subvenciones globales, intercambiar ideas con los líderes emergentes. Y por supuesto, ya lo mencionaron en mentiras a pasiones, existe toda una plataforma de formación y consulta. Puedo aprender desde la historia de Rotary, hasta tomar un webinar sobre el desarrollo de la universidad, en cómo se hacen las subvenciones globales. O sea, existe una cantidad de foros impresionantes. Por supuesto, para los líderes digitales y para los líderes de los clubes, todo el sistema de gestión se hace a través de la plataforma digital. La Fundación Notaria trabaja 100% con la plataforma digital y tenemos las noticias y medios que generan nuestra organización. ¿Quién ha leído, por ejemplo, el blog del presidente mundial? ¿Quién ha entrado a la página para ver cuáles son las ideas que nos comparten? Ya no digamos por la plataforma digital, por lo menos por el Facebook. En el espacio para socios tenemos afiliación donde puedes recomendar a un socio. ¿Y por qué lo puedes recomendar? Porque a lo mejor yo viajo a Acapulco de vacaciones, conocí a alguien que no tiene club otario, se encantó. A lo mejor es más fácil, en lugar de buscar quién es el gobernador de esa zona, me meto a la página y pongo sus datos y recomiendo a un socio. Y esa información le llega al gobernador del distrito y al presidente del comité de universidades. Tenemos el programa de Rodri Glova de Rewards. Es un programa de puntos que es una manera de poner más atractivo a nuestra organización porque tenemos muchos descuentos. ¿Quién sabe qué descuentos tenemos aquí en la Ciudad de México por ser rotarios? ¿Quién ha checado? ¿Dos, tres, cuatro? ¿Cuánto de cien personas que estamos aquí? Tenemos, podemos la cheta de acceder y ver qué descuentos tenemos por decirle hechos de rotarios. Las herramientas en línea que finalmente es lo más importante de la plataforma, lo más que tenemos que estar usando. Que ahorita voy a pasar rápidamente ahí. También tenemos premios y reconocimientos, productos y servicios y el Grand Center. Las herramientas en línea. La primera es el Rotary Inclus Central. Pero si se dan cuenta, es un pequeño link, nada más. Porque luego decimos, pensamos que el Rotary Inclus Central es el 100% de la plataforma. No. El Rotary Inclus Central es una pequeña parte de todo lo que es la plataforma digital de la organización. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Fijar las metas y darle seguimiento. Somos 80 clubes, 81 clubes en el distrito. ¿Saben cuántos clubes no han fijado las metas? En la Rotary, en la Rotary Inclus Central. Echendo un número. 52 clubes del distrito no han fijado las metas. 52 clubes. ¿Cómo queremos medir? ¿Cómo queremos mejorar? Si nosotros mismos ignoramos nuestras herramientas para poder ser mejores frutales. Está el Grand Center, que es toda la portada del acceso a la imagen pública que ya nos han explicado en el seminario anterior. El Rotary Showcase. ¿Quién sabe lo que es el Rotary Showcase? Bueno, más. No está poquito. Pero es la forma en que promovemos nuestra imagen en el mundo rotario. ¿Y eso para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve para asumir lo que hacemos? ¿Más nuevo? ¿Imagen? ¿Pero alguien quiere imagen? Para poder captar mejores experiencias, mejor, pero ¿qué más? Más ocio. Para captar más socios y captar más donantes. Así es. Luego estoy vendiendo boletos, ¿verdad? Porque es la única forma que tengo para recaudar fondos. ¿Saben que hay mucho dinero afuera de nuestros clubes? De personas que quisieran darnos dinero para lo que hacemos. Pero no pedimos, no presumimos y estamos en el círculo del pozo de que todos los rotarios tienen que vender anualmente una o dos veces al año boletos y eso también demerita la membresía. Y bueno, en Rotary Ideas podemos recaudarle en línea ni siquiera tenemos que hacer mucho trabajo dinero de rotales de otros países. Y están los centros de formación y foros. Como les decía, Rotary News es para fijar las metas, las metas en las áreas de socios, contribuciones, servicio, líderes jóvenes imagen pública y lección de Rotary y el apartado de todos los recursos disponibles que proporciona la organización. Y aquí saqué unas diapositivas nada más para que lo vean porque si ustedes lo pueden ver claramente desde su computadora pero fíjense esta es la primera y lamentablemente todavía en este espacio todavía aparece como zona 21 todavía el día de ayer lo chequé y seguimos apareciendo como zona 21 somos la zona 25 pero ustedes pueden revisar evidentemente las metas establecidas por tu club puedes revisar las metas establecidas en el distrito puedes revisar el panorama global del mundo en campos como en Brescia y Fundación Notaria tenemos una cantidad de información interna que generamos que podemos verla y para qué nos sirve para conocer más lo que hacemos poder definir mejores planes de acción ese es el tablero general es el primero pero aquí el espacio de las metas tenemos que fijar las metas y las metas están en esos capítulos que les mencioné previamente todos los clubes que tienen que hacer si ustedes no fijan las metas aunque hayan hecho todo no van a ganar la mención presidencial porque la mención de Rotary porque la mención de Rotary se entrega de manera automática el sistema compara metas establecidas logros alcanzados y si pasas el mínimo asignado te dan tu mención fíjense aquí hace algunos años todavía Rotary ya sabemos que todos están Rotary escritos pero antes la página de Rotary era horrible querían buscar un manual y tenían que hacer piensa de cuántas búsquedas y cuántos links le ponían al buscador y te sacaban